Les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un adulto mayor, identificado como Lizoel Salcedo Flores, propietario de una tienda en el barrio Pescaíto de Valledupar, fue asesinado por jóvenes delincuentes que ingresaron por el tejado y le hurtaron el producido del día. Estos sujetos fueron capturados en una rápida reacción de la policía y serán judicializados en las próximas horas. Ellos le cayeron y le quitaron la vida a mi papá, pero mi papá alcanzó a forzajear con ellos porque el cuarto, la cocina, la sala, todo eso está lleno de sangre. O sea, como que forzajeó y alcanzó a cortar a uno de los delincuentes. El hombre de la tercera edad, oriundo del Carmen Norte de Santander, fue ultimado de un balazo a la altura del tórax. De acuerdo al reporte policial, los tres detenidos, dos de ellos menores de edad, les hallaron en su poder un arma de fuego que al parecer usaron para cegar la vida de esta persona. Con pancartas y globos blancos, habitantes del municipio del Copey salieron a exigir justicia por el asesinato de la menor de 13 años, Miriam Mejía Madariaga. Ultimada a bala en medio de un ataque sicarial. La comunidad solicita que los responsables sean capturados. La administración municipal, a través de un decreto, prohibió la circulación del parrillero hombre las 24 horas. Pero más allá de eso, que podamos lograr la captura de los individuos, de los asesinos, de Miriam, al igual que de las otras 10 personas que han perdido la vida en lo corrido de este año en nuestro municipio de Copey. Una persona que fue reportada como desaparecida en Manaure Balcón del Cesar, identificada como José Rosado, de 65 años, fue hallada sin vida en la zona rural de esta localidad. Las autoridades capturaron a Samir Boen Castillo, alias Samir, señalado por ser responsable del tráfico de armas de fuego al servicio del ELN y las disidencias de la FARC en el Catatumbo. La aprehensión se produjo en el barrio Los Ángeles, al norte de Valledupar. Frente a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar, donde declara la nulidad de Cristian José Moreno como concejal de Valledupar, La defensa asegura que este es un fallo de primera instancia que no se encuentra ejecutoriado, por lo que interpondrá recurso de apelación. No compartimos la posición del Tribunal Administrativo al concluir de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso que el concejal haya incurrido en una causal de doble militancia. Por supuesto, respetamos las decisiones judiciales, pero creemos que el Tribunal no hizo una adecuada interpretación del material probatorio. Una joven de 19 años fue capturada en una vivienda ubicada en la invasión Brisas del Río de la Jagua de Ibirico, cuando presuntamente le propinaba una golpiza a su hija, una menor de 4 años. Esta mujer será procesada por el delito de violencia intrafamiliar. La caminata y el lanzamiento del nuevo álbum musical de Ana del Castillo, el próximo 26 y 27 de julio, titulado Fuerza, contará con medidas de seguridad implementadas por las autoridades locales. El primer evento lo tendremos el viernes 26 de julio con la caminata de Ana del Castillo. El día sábado 27 de julio se estará llevando a cabo en el Parque de la Leyenda el trabajo discográfico, el lanzamiento de nuestra cantante Ana del Castillo. Es importante que la ciudadanía conozca que a través de este Consejo de Seguridad hemos planificado el desarrollo de estos importantes eventos. Habitantes de la Ciudadela, 450 años de Valledupar, exigen alumbrado público debido a la problemática de inseguridad que se presenta diariamente en la zona. La avenida 450, al frente del colegio Consuelo Rodríguez Noguera, está oscura. Está oscura porque se llevaron las cañuelas y le hacemos el llamado a la empresa Finia o alumbrado público para que restablezca nuevamente la energía, ya que tanto la necesitamos. Inder Valledupar realizó el lanzamiento del programa de hábitos y estilos saludables, evento que contó con la presencia de más de 300 personas en el barrio Villa Miriam. Estilo de Valledupar sigue impactando de manera positiva en toda la ciudad de Valledupar y por supuesto vamos a seguir trabajando para que ningún barrio de Valledupar se quede sin el programa de hábitos y estilos de vida saludables.